El perro agresivo con otros perros puede ser consecuencia de una incorrecta socialización o de una falta de normas en casa. La vida es que 3 de cada 10 perros tienen problemas de agresividad con otros canes, pero este problema de conductas puede solucionarse. Primero debes saber la causa que lo vuelve agresivo. En este video podemos observar que el perro está tratando de defender su territorio. Para que no sea agresivo debes marcar normas y faltas de comportamiento y practicar órdenes como Sid, Quieto o Tumbado. Es de gran ayuda para controlar al perro cuando se encuentra con otros canes. Cuando otro perro se acerca, es momento de darle la orden. El sonido es conseguir que ambos perros logren pasear juntos y que el animal con el problema de conducta tolere de manera paulatina la relación con otros perros en la calle. Su forma de agresividad disminuirá gradualmente con estas experiencias positivas. Como pueden observar, en este video estamos enfrentando el problema y no lo aislamos para que no se haga más agresivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!